Para el estampado de las bolsas ecológicas vamos a hacerlos en este vídeo Para estampar la bolsa ecológica vamos a necesitar un cuadro ya con nuestro diseño yo lo tengo en malla número 90 y es malla amarilla vamos a necesitar una tinta vinil esta tinta se llama non goven es una tinta especial para las bolsas ecológicas voy a probar esta tinta vamos a ver cómo nos queda este estampado este cuartito me costó 77 pesos en color blanco y la misma tinta en vinil non goven en el cuartito en tinta color negro 64 pesos ahorita voy a aplicar la tinta color blanco sabemos que nuestra forma de mezclar nuestra tinta es con una espátula de plástico la extendemos y aquí le voy a aplicar un acondicionador P400 recordando que solamente son unas pequeñas gotitas mezclamos bien nuestro acondicionador en la tinta y este secado es rápido en cuanto se estampe la bolsa un aproximadamente máximo de 10 minutos ya estará secando para dar inicio ya tengo acomodada mi paleta he puesto una paleta del tamaño del diseño un poquito más amplia y entra bien la bolsa tenemos nuestra medida y ahí es donde vamos a imprimir primeramente pasamos una una rasada y después sobre la bolsa así nos ha quedado nuestra primera bolsa y 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 ¡Gracias! He limpiado el cuadro, ahora voy a cambiar de tinta. Voy a ponerle tinta color negro. Y le agregamos acondicionador. El que estoy usando es el P400. Se puede poner el P500 también o este el P400. Ya que estos acondicionadores, el P400 y el P500, nos van a ayudar a trabajar muy bien con los tiempos para que no se nos tape la malla muy pronto. ¡Gracias! Ahora hemos cambiado de diseño. Y veamos como ha quedado. ¡Perfecto! Esta tinta se maneja muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!